Bueno, se ha terminado una jornada más del torneo femenino de fútbol y estamos con Ricardo Larrea. ¿Qué por balance hacés de tu tarea en el día de hoy? Buenísimo, espero seguir yo adelante porque me gustaría que nos pasara las cosas bien. Los partidos se han jugado, a pesar de que estaba muy malo y vio. Gracias a Dios que después, Dios no se metió, pero después no se dio nada, se dio la lluvia. Y el sol nos salvó, gracias a Dios. Muy buena jornada. ¿Se te ha dado, considerás que se te han dado las oportunidades suficientes a la liga como para que consigas tu lugar en el arbitraje local? Ya debuté hace tres fechas atrás, acá en esta misma cancha, el partido de camionero contra Juventud Unida. Me pareció muy bueno, pero está ahí grande ya para esperar mucho, por supuesto yo ya pedí esa oportunidad, pero me la dieron, gracias a Dios, para mí salió todo bien. Ahora espero que sea adelante yo y hacer las cosas bien, porque si no haces las cosas bien, no te dan ni para como este asistente. Así que gracias a Dios estoy bien, me siento bien. ¿Qué objetivo tenés de aquí a fin de año en el tema arbitraje? Seguir arbitrando o seguir haciendo asistente, digamos, con veterano o con femenino. Yo ando muy bien, sí, les voy a decir, en partidos de infanto, gracias a Dios me siento muy cómodo, he tenido seis partidos, cinco partidos y he hecho casi todo siempre de central, así que gracias a Dios. Eso sí me da la oportunidad muy bien ahí porque ando muy bien. Ahí sí creo que ando muy bien, me parece a mí, gracias a Dios. La venta ya confía mucho, eso es muy importante. Se cosechan más reproche que elugio en la tarea arbitral, ¿no? Sí, pero eso en todos lados. Yo estuve en la mate mucho tiempo, tuve más de ocho años y nos peleaban por arbitrar, así que no solamente por eso, después nos pegaban, eso lamentablemente va a pasar siempre en la mate porque no es campeonato como la liga local acá. Es muy importante estar acá para mí porque ya estoy grande, ¿viste? Estuve en los 16 años, ya en el año 2009, así que gracias a Dios hasta ahora voy bien. Hay que hacer las cosas bien, por supuesto. Haciendo las cosas bien, uno ya avanza. ¿Sería el broche de oro para tu carrera como árbitro que te den oportunidades para dirigir el torneo de ascenso o el de primera? No, no aspiro, no aspiro, creo que no aspiro porque me falta, digamos, estado oficial.